¿Qué tal amigos? Soy Pedro Alortegui y esto es Insólito en CBN Televisión. Durante la década de los 80, hace ya varios años, corría un rumor en Lima sobre un local extraño en la avenida Wilson. Ese local era conocido como la Casa Matusita. Se decía que en el segundo piso de este inmueble, abandonado, sucedían hechos inexplicables. Conozcamos más de aquello. Síganme. Lima es una ciudad antigua. Es por ello que está rodeada de mucha historia, cultura, mitos y leyendas. Una de las más antiguas es sobre la Casa Matusita. Se dice que a mediados de agosto del año 1753, una mujer llamada Parvanet llegó a Lima y se hospedó en una vivienda la cual tenía por nombre Matusita. Cuentan que la mujer se dedicaba a curar enfermedades incurables, por lo que llegó a ser considerada una hechicera. Al tener conocimiento de esto, la Santa Inquisición decidió tomarla como prisionera y obligarla a afirmar que era una seguidora de Lucifer y entes malignos. Es por ello que fue condenada a morir en la hoguera. Cuentan que la mujer lanzó una maldición hacia la casa donde se hospedó antes de morir. Tiempo después, una familia de japoneses se mudó a ese lugar. Cuentan que ahí empezaron los sucesos paranormales, en donde entes de otra dimensión atormentaban a cada integrante de la familia. Relatan que el joven padre japonés se volvió loco y que maltrataba a sus empleados, los cuales, al no soportar tan maltrato, se unieron y asesinaron a la familia completa, quemando sus restos. Otra versión cuenta que una familia que habitaba la casa Matusita empezó a pasar por una crisis, ya que la esposa habría engañado a su marido, el cual al no soportar la traición asesinó brutalmente a su esposa y al llegar los niños a casa y encontrarse con un tan horripilante escenario, buscaron a su padre, el cual, al darse cuenta de lo que había hecho, asesinó a sus hijos, suicidándose en el acto. ¡Los están volviendo locos, no más! Lo cierto es que la casa Matusita es un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas Garcilaso de la Vega y España, en el centro de Lima. Como ya hemos escuchado, es conocida por la creencia popular de ser un lugar donde existen actividades paranormales. La historia de su nombre proviene de una empresa de productos de ferretería que alquiló el primer piso del edificio como almacén en la década de 1950 al 2005. Esta vivienda se encuentra rodeada por muchas leyendas urbanas, hasta teorías de la conspiración. Existe una teoría que señala que el origen de todas estas leyendas fueron creadas y difundidas por la CIA, ya que en los años 40 cerca al edificio se encontraba la embajada estadounidense. Pero no solo eso, también fue llevada al cine, en la película Secreto Matusita, la cual es una película de terror dirigida por Dorian Fernández Morris y protagonizada por Bruno Espejo, Eduardo Ramos, Lupita Mora y Willy Gutiérrez. Se estrenó el 18 de septiembre del 2014 y está basada en la famosa casa embrujada de Lima, la Casa Matusita. A pesar de todos los relatos sobre esta vivienda, el dueño del inmueble salió a aclarar en un informe para Cuarto Poder en el 2014 que la Casa Matusita no tiene ningún tipo de actividad paranormal y que simplemente son rumores de la gente. No es cierto, es una propiedad que ha sido ocupada por gente honorable, que ha vivido ahí, ha sido muy feliz. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál será la verdad de todo este asunto? Algunos dicen que ese local estaba estratégicamente ubicado frente a la embajada de los Estados Unidos en aquella época y razón por la cual se pensaba que era un centro de espionaje soviético, imagínense. Otros mencionan que un conocido periodista de aquella época, de pedido Barreto, que trabajaba en el diario Última Hora, no tenía qué material llevar a la redacción. Y entonces no encontró mejor idea que ingresar a este local y crear toda una realidad ficticia que se convirtió en un mito que nos acompaña hasta hoy. Han pasado los años y ese segundo piso de aquel local ya no existe, pero algunas personas afirman que por las noches han visto cuerpos pasar por ahí. ¿Qué habrá de cierto? Acompáñenme en una próxima edición de Insólito en CBN Televisión. Nos vemos.